El motivo es que este sospechoso durante 20 años estuvo impartiendo clases de artes marciales a niños y adultos aquí en la ciudad de San José, justamente en este instituto que se llama Stream Martial Arts por la calle Elm. Lo que preocupa a las autoridades es que a lo largo de este tiempo haya abusado a más personas. Nosotros vinimos a este lugar donde nos encontramos con que justamente frente a la puerta de este instituto, en la puerta pusieron un cartel que dice que estarán cerrados por tiempo indefinido debido a una emergencia familiar. El instructor Ernest Ramírez, de 54 años, fue arrestado por violar a una niña cuando impartía un programa de artes marciales de la Escuela Primaria Trace de San José, donde acudía la menor. Es que pienso que la verdad a veces no se sabe qué es lo que está en la cabeza de la persona o por qué les motiva hacer eso, y especialmente con niños inocentes que no saben defenderse. Esta madre no quiso ser identificada por el temor que le genera la noticia. Ella lleva a sus hijos a jugar al parque que queda justo a la vuelta de la esquina del Instituto de Artes Marciales, en el que por más de 20 años el sospechoso Ramírez impartió clases. Ella incluso en un punto consideró llevar a su hijo a clases allí. Es cerquitos de la comunidad donde vivo, pero la verdad no tengo ninguna idea del instructor o de lo que había pasado. Como esta madre, muchos residentes del vecindario están sorprendidos y preocupados de que esto ocurriera cerca de sus vecindarios. Es triste porque trata uno de hacer las cosas, ya cuando algo pasa, deja uno que hasta que pasen las cosas, cuando quieres hacer acción y no actuar, y se trata de actuar antes. A mí no hay que esperar que pasen las cosas. La Escuela de Artes Marciales Stream Martial Arts está en una aplicación para buscar servicios, y ahí muchos padres por años han dejado comentarios. Algunos son positivos, de madres que hablan de Máster Ramírez, otros mencionan que realiza incluso programas donde los niños pasan la noche en el estudio, y en uno se menciona que un instructor mayor usa comentarios y lenguaje no profesional hacia los niños. El sospechoso tiene cuatro cargos por violación a una menor de 14 años, y cuatro cargos más por sexo oral forzado a una menor de 14 años. El Distrito Escolar Unificado de San José, en un comunicado, dijo La persona arrestada no es un empleado de San José Unified. El negocio no tiene un acuerdo con ninguna de las escuelas de San José Unified, y el programa, después de clases, no estaba ubicado en ninguna de las escuelas de San José Unified. Una persona como esta que está cometiendo estos incidentes realmente es un predador. No hay una víctima más inocente que un niño o una niña, y nos preocupa bastante que haya una persona como esta en nuestra comunidad. Nos hemos dado cuenta que cuando hay personas así de confianza, supuestamente que lo involucramos con nuestros hijos, y hay un caso similar a este, frecuentemente hay más víctimas que luego también salen durante la investigación. Le están pidiendo a cualquier persona que tenga información de este sospechoso que contacte a los detectives del Departamento de Policía. Usted puede realizar este reporte al número telefónico 408-537-1382. Su testimonio puede ser clave para esta investigación.